Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Ya estamos aquí, mi querido Poder, en otro episodio y aquí no voy a decir emisión, vamos a decir episodios, no son episodios. Mi querido Poder, ¿cómo estás? Carnalito, hermanito, brodercito, amiguito, no, porque un güey decía amiguito y me caía gordo, no voy a decir nombres. Porque lo voy a decir, vas a decir que mis perjuicios, así de, ay, nada más. Yo también como que tengo cierto, no sé si odio o resentimiento, no sé, no sé, pero sí me caga la gente que dice, hola amiguito, ¿cómo estás amiguito? Muy bien amiguito, ¿y qué pedo amiguito? Y no sé amiguito, así como, ¿qué pedo con tu vida cabrón? Es que nosotros, yo creo que más bien, y vamos a iniciar este podcast con ese tema, yo siento que la gente que hemos conocido Poder, de todos los que nos han dicho amiguito, con esas personas, en tantos años que llevamos de convivencia, nos han dejado de hablar. O sea, tenemos amigos, 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 vamos a decirlo así, amigos, que no les decimos amigos, no les llamamos, Oye, güey, este, tú, puto, pendejo, o apodos, ¿no? Pokémon, este, changuito y la chingada. Y nunca nos hemos dicho amigos, ¿no? Nunca, ay, oye amigo, ¿cómo estás? Ven, amigo, ¿no? Siento que las personas que utilizan la palabra amigo para llamarte, no como de grupo social, sino para dirigirse a ti, siento que lo utilizan de manera hipócrita, o sea, es decir, o sea, como que no valoran la palabra como es. Bueno, yo siento que la teoría de decir amigo, no hay tanto lío, tolerable, yo siento, yo siento, o sea, si alguien llega y me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Yo, bien, o sea, pero ya sabes, yo por dentro estoy conmigo, güey, no soy tu amigo, no mames, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando sales a la calle, ¿no? O pasas por un changarro y dices, hola amigo, bienvenido, ¿a qué te puedo servir? Digo, güey, no soy tu amigo, ¿no? Exacto. Pero cuando alguien te dice amiguito, ya sabes que como que este cabrón tiene pedos infantiles que, no sé, este, lo violar, no, no sé, no sé, o sea, así como que, qué pedo, del cubo de un alumno salía, o qué chingados, ¿no? O sea, este, pues sí, sí me genera un conflicto muy cabrón cuando alguien me dice amiguito, o sea, así en diminutivo. Yo de las dos, si me dicen amigo. No, fíjate que amigo no tengo tanto lío, así como que todavía lo soporto, amiguito así de plano, no, ahí sí me alejo definitivamente, así como que no, para mamadas no, hágase un lado. Es que yo tengo, pues tengo como tres ejemplos de personas que así me decía, güey, y ahorita ya ni nos hablamos, o sea, dice tú, no mames, ¿dónde está tu disquiamistad, no? Y que no digan que soy yo, porque, pues uno de ellos, porque se abrió, por ejemplo, y otro caso, por ejemplo, el Kefren, ¿no? Sí, ya reaccionaron, había escuchado, sí, es cierto, yo había escuchado muy cercanamente esa palabra, sí, ya sé, sí, 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 pero bueno. Así es. Así es. Pero bueno, vamos a hablar. Te digo, sigue doliendo. Hablando de esas personas que desaparecieron, vamos a hablar de extraterrestres, chingao. De esas personas que han estado desaparecidas. ¿Serán abducidas, güey? ¿Serán fenómenos extraterrestres o qué serán estos cabrones? Es lo que te iba a decir, que esa película de Men in Black, donde te relatan esas historias, o sea, de los pedos del planeta, del sistema solar y de las galaxias, más allá de todo eso, creo que tiene como que más veracidad el tema de que hay personas que tú las ves sumamente extrañas como humanos, pero yo creo que por dentro son extraterrestres, cabrón. Yo creo que ahí sí digo, no, sí, esta madre tiene razón. Sí, sí. Hay mucha gente que sí, digo, no, esos güeyes están disfrazados de humanos, pero realmente son extraterrestres, la neta, sí. O me vas a decir que no has visto un cabrón, así que dices, no, este güey, ¿qué pedo con su vida? Pues ahí tienes al, ¿a quién mencionaremos? ¿Yori el loco, por ejemplo? No, güey, yo siento que ese güey sí, más que un extraterrestre, yo siento que esa es como que una enfermedad, así como el, digo, sinofenar a nadie, no creo que se utilicen mis palabras así, mal pedo, pero como el, estos, este, como con un síndrome de Down, güey, algo así, ¿no? No, yo más bien creo que es como una enfermedad, así como de estos fúgicos, ¿cómo se llama el videojuego que se le ocurre la celda? Este, eh. ¿El Last of Us? ¿El Last of Us? Pero así que un pinche hongo lo está, está dominando su cerebro, güey, yo creo que algo así es. O sea, tenía un hongo que lo dominaba, o una hongo que lo dominaba bien, cabrón. Una hongo que lo dominaba. Eso sí nos consta. Sí, 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 güey, ya tiene años que no lo veo, ni tengo ganas de verlo, pero. Ay, de repente lo veo, y sigue con su jefa, ¿eh? Atrás de su jefa. Pues es que no le queda. Y a las, ya ves que eran gemelas, ¿no? Las hongos. Gemelas eran como treinta, hija de ver, como gemis, güey. De que si eran muy parecidas todas sus familias, si eran muy parecidas todas, ¿no? Pero en sí, en sí eran dos gemelas, ¿no? Bueno, de ellas creo que si eran gemelas, ¿no? Y ya no las he visto, güey. He visto sus familiares, pero ellas dos ya ni para nada. No, no mames, igual ellos regresaron a su... Ah, pues ellos también, güey. A lo mejor ellos regresaron a su planeta natal, cabrón. Sí, nos dejaron ahí, este... ¿Cómo se se ven? Vigilantes por ahí nos dejaron. Sí, cabrón, no mames. De verga. No, pero... Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quieres comentar algo más antes de iniciar? No, es que... Quería desplayarme, pero siento que de lo que hablamos en el podcast pasado, Quería hablar de esta gente que utiliza la palabra. Seguiré hablando del tema, ¿no? Pero no, siento que me voy a encasillar en que me vas a decir, Ah, son tus prejuicios, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo no les dejé de hablar. Simplemente... Oh, que la chingada. No te enganches. Es el que exactamente es eso. O sea, pero no, güey. Sabes que ellos fueron los que aventaron la primera piedra, ¿no? Alguien me dijo hace como cinco meses, no seas aprensivo. Así que, pues... Aplícalo. Aplícalo. No, pero pues es que sí, o sea, realmente como que... Te entiendo, ¿no? Porque llega mucho el punto en el que te están diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que tú sientes que ya la gente lo cree. Cuando realmente es puro desmadre. O sea, te hacemos el comentario, pero por puro desmadre. O sea, ya sabemos lo que pasó, lo vivimos, lo comprobamos y ya. X, ¿no? Así es. Pero nada más es porque, obviamente, tú ya como que ya vives así como que, no mames, me lo están diciendo, neta. Y no, es puro desmadre. No, 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 pero no ustedes. O sea, la convivencia o la plática que tuve con las personas de cómo fueron nuestras separación, ¿no? Ah, ya. Pero bueno. Ah, ya. No vale la pena. No, no, no. Pero bueno, pues vamos a hablar de extraterrestres. Que yo, la verdad, voy a ser honesto y sincero. Yo no he tenido mucha actividad de ese estilo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, y luego voy a empezar yo diciendo esto, espero no con esto arreglar el podcast. Pero yo siento que nosotros, todos, en algún momento de nuestra vida, hemos visto algún, alguna luz, algún destello en el cielo que nos ha causado curiosidad. Pero hasta ahí, o sea, nada que sea una prueba fiaciente como Maussan, como otras personas que ya se tienen contacto con extraterrestres o personas que no son de este mundo, ¿no? Entonces, pues, no sé si quieren que les cuente una, porque están muy meh mis historias. Pues yo tengo sobre ese tema dos historias. No sé cuántas tengas tú. A ver, no, pues es que yo nomás, así, una vez que fuimos a Cuernavaca, nos venimos, veníamos hasta regreso, y recuerdo que era pasando la pera. La pera, ajá, ya ves que llegó el momento en que todo, vas de subida, vas de subida y todo está bien oscuro. Y recuerdo que en la noche nada más vi, este, veía luces en el cielo, o sea, muy, muy arriba, muy arriba. Y eran luces con movimientos erróneos, no eran aviones, no eran, este, pues en la noche, en la madrugada, pues que un chingado estaba por dar una. A ver, ¿qué es un movimiento erróneo? O sea, iría a moverse para la derecha, se movió para la izquierda, o cómo? Ajá, así como que hacían tipo... ¿Y cómo sabías que entonces se equivocaban esos movimientos? Ah, quería ir para la derecha, o fue para la izquierda, o sea, eran giros, para que me entiendas. Ahí te dije que me ibas a hacer de la pedo, cabrón. Ah, pues a lo mejor era un picho reguilete, cabrón. No, porque es que, es que normalmente, te estoy hablando ya de hace unos, ¿qué? 30 años, más o menos. Sí, estaba morrito, estaba yo el morrito. Yo no, ¿cómo te diré? En ese entonces no había la tecnología que había ahorita, ¿no? No había drones, no había juguetes que volaran, o cámaras así de ese estilo, ¿no? No había. Y luego en esas zonas, que pues si ahorita está un poquito despoblado, pues en ese entonces todavía mucho más, ¿no? Y luego a la altura que tenían no era, pues más bien era así, era muy considerable, ¿no? Estamos hablando de una altura bastante considerable. ¿Cuántos metros? No, no, no te sabía calcular. Ok. Pues así se veían bastante lejos. En altura, no de distancia a los horizontes, sino de altura. Y, pues, en ese entonces, supongamos, si fuera un helicóptero, pues para dar un giro, pues sí le cuesta, güey. Sabes que a un helicóptero le cuesta dar un giro. Se desavienta su espacio, ¿no? Y su tiempo para llegar. Bueno, si le pegas un putazo en la alicia de atrás, se gira solo, cabrón. Bueno, nunca vi que explotara, ¿no? O que cayera. Un avión, imposible, ¿no? Un avión tiene, casi normalmente lo vemos que viaja recto. Ya tiene su ruta. Ahí. Entonces, no vi, si fuera un avión, un artefacto terrestre, casi por lo regular tienen como unos foquitos que son destellantes. No sé si los has llegado a ver. Sí, sí, sí. Entonces, ese avión hacía, este, ese avión, ese objeto que vi, todo pendejo yo, ese objeto que vi no destellaba nada, güey. Nada, 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 nada más era una luz como, como blanquisca, que se movía, si daba círculo, o sea, como que avanzaba y de repente daba un círculo. No sé si me explico. Entonces, a eso me refería con erróneo. O sea, no llevaba una dirección fija. Ajá. Entonces, eso fue, más que nada, más que el movimiento que se desplazara, sino ese círculo, fue lo que me llamó la atención, así de, ah, chinga, eso no es un avión, porque yo pensé que era un avión. Dije, no, eso no es un avión, no mames, eso no lo hace. Un helicóptero, menos, güey. Y, pues, dime aquí otra cosa, que otro, aeronave que haga ese movimiento. Por eso me quedé, güey, no, está cabrón, güey. O sea, nada más, y nada más vi que lo hizo como dos veces, dos o tres veces, y ya no lo pude ver, porque atravesamos, ya ven que ahí son cerros. Me retapó el cerro y ya no lo pude dar continuidad al objeto, porque tampoco estaba estático, iba avanzando. Ajá. Eh... Pues nada más, fue lo único que he visto, en este... de estos objetos. No, no, la verdad, para que te digo que he visto más. Ok. Y aquí ya les comenté de San Luis, pero ahí se vuelve una bruja. Las brujas de Blair, ok. Las brujas de San Luis. Las brujas de San Luis, así es. Y tú, a ver, cuéntanos, a ver tú, porque si tienes unas historias más... más potentes. Yo nada más tengo dos. Hace muchísimos años... Ajá. Yo estaba... niño, la verdad es que no recuerdo qué edad, yo creo que le calculo alrededor de unos 10 años, más o menos. Y... yo me encontraba en la parte de arriba. No en la azotea, en un piso abajo, pero había como una especie de terraza, un patio, pero una planta alta. No sé cómo nombrarlo. El chiste es que pues yo ya me encontraba bajando las escaleras ya para ir a la planta baja y... sale mi prima a por el patio, yo bajando las escaleras. No sé cómo es que voltea en dirección, o sea, donde estaba, donde está esa casa, volteó en dirección hacia donde están ubicados, en este caso, el Popocatépetl y el Sligua. Y se detiene y empieza a gritar, oigan, miren, que aquí hay algo que ver, que la chingada, que no sé qué. Y pues yo me regreso un putiza, estaba cerca, volteó a ver y se vio una esfera que destellaba un chingo de colores, así como si fuera una... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un buscapies, pero con las chispitas de muchos colores, así blanco, azul, rojo, y la chingada, y más de muchos colores. Iba, pero haciendo... Iba de izquierda a derecha como si fuera hacia el sur, precisamente, de norte a sur, y obviamente pues venía de bajada, haciendo una ligera... Sí se le notó cierta parábola. Obviamente de bajada, o sea, no hizo la parábola de abajo, hacia arriba, hace la parábola y no, sino ya tenía una cierta pendiente cayendo y pues por obviedad pues hace la la parábola hacia el suelo. Este... Y pues bueno, ¿no? Pues lo vimos, yo sí me quedé, no mames, ¿qué es eso? No chingues, ¿no? Total, pues obviamente pues ya los adultos que llegaron les compartimos eso, no sé si alguien lo llegó a ver, va a parte de nosotros dos, se alcanzaron a verlo porque fue algo de segundos, ¿no? O sea, no duró mucho tiempo. Y ya le comentaba, ah, pues ha de haber sido un asteroide que no sé qué, pues ya, pues si tiene razón, un meteorito que cayó y hizo su desmadre. Y pues ya resulta que al día siguiente vemos las noticias y empezó a hacer mucho ruido eso y hubo gente, eso estuvo bien cabrón porque hubo gente que se alcanzó a grabarlo en esa época que no había celulares con cámara, ¿eh? Este, si hubo persona, ajá, hubo gente que sí grabó y nos subieron ahí a las noticieros y el argumento era contundente de que es que ese era un meteorito, un supuesto meteorito pero lo extraño es de que esa madre fue a caer al cráter del Popocatépetl y ya sabes que el Popocatépetl siempre ha sido como que el ruido sobre muchos temas de cosas ahí de OVNIs. OVNIs, mejor dicho. Entonces, pues ese fue como que el punto fuerte, ¿no? Que esa madre fue y se metió al cráter del Popo, ¿no? O sea, cabrón, que igualino, igualicino, qué pinchetino, o sea, qué posibilidad hay para que un pinche meteorito caiga exactamente en el cráter, ¿no? O sea, está cabrón. O sea, pero del apartado magnético del planeta podría ser por ahí, pero pues es un estudio muy cabrón que hay que realizar, ¿no? Sí, ahorita no hay ni presupuesto para pagarnos, pues mucho menos para ir a hacer estudios, ¿no? Sí, está cabrón. Entonces, pues bueno, pues sí me llamó la atención porque posterior a ello ya pasaron los años y empiezas a ver tú lo que son estas famosísimas lluvias de estrellas que pasan estrellas, tú las ves que como que se van dando y ¡fum! Se pasan hecha de la chingada. Yo creo que la gran mayoría lo hemos visto en algún momento, pero igualmente es en la madrugada y obviamente pues es un punto blanco que lo ves que en medio se mueve lentamente y después sale disparado, pero es por un tema de óptica que son de basura espacial o pequeños asteroides que pasan un poco cerca de la Tierra pero no son capturados por la gravedad y pasan nomás en chinga, pero pues obviamente por la dirección del mismo asteroide, la circunferencia del mismo planeta, pues hace que que lo veas de esa manera y no de una forma, una velocidad constante, ¿no? Esa es la palabra. Por eso se ve el movimiento medio extraño, lento y después ¡pum! 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 El putazo, ¿no? Son totalmente blancos y bueno, pues es que estos cabrones no se meten a la atmósfera y por eso no lo puedes ver como lo viste como aquella ocasión. Pero sí me ha tocado ver videos de cómo entran esas cosas y no sé, yo no me he puesto yo a investigar sobre el tema la neta, de que no, me equispa a mí. Pero según yo, salvo lo que digan los demás, yo no he visto que cuando entré una pinche espera, acabo de mencionar que esa madre se veía choncha, ¿eh? O sea, a la... Se veía grande, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros son de ahí donde lo vimos hasta el Popo? ¿Son fácil? ¿300 kilómetros te gusta? ¿Quieres que lo busque? No, porque hasta donde yo sea de aquí son como 400, 500, entonces debe de ser la mitad, ¿no? No, son de aquí a la Ciudad de México a donde está son como 200 y cachito metros. ¿A dónde yo estoy? Ajá. ¿Metros? Kilómetros. Kilómetros, perdón. 200, yo que se esperan 400. Bueno, entonces de que sí está lejos, entonces, si fue a pegar por allá, por Puebla, por donde está el volcán. 107 kilómetros. 107 kilómetros, entonces son 200 acá, ok. Entonces resulta que lo debes de ver relativamente pequeño, o sea, no tan grande y se veía choncho. A lo mejor por ahí un tema de óptica nos juega mal, pero bueno, no sé. Pero yo todos los demás videos que me he percatado sobre la caída de asteroides no dejan un destello o una colita totalmente de colores. Si no, hacen un tonito así como si fuera lumbre. O sea, que un tono amarillesco, blanco, si acaso en la colita un poquito rojo. Pero haz de cuenta que lo que nosotros vimos iba dejando como si fueran, ¿cómo te expliqué? Como si fuera confeti, güey, de colores, así. Pero, ah, no, juro, pero con papel brillante. Así, 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 así. Haz de cuenta que como si fue, ah, cuando prendes una pinche rosa de esos de los cuetes que empiezas a girar como pendejo y ya ves que saca un chingo de colores. Así, así. O sea, un chingo de chispitas, pero de un chingo de colores y era redonde se vea el rato. pachanga al popo, güey. A lo mejor. Digo, no descarto, obviamente, que si era un meteorito. Obviamente, no, pero tampoco descarto que si sea algún tema por Jopni, ¿no? Es muy egoísta decir que somos el único planeta en todo el universo que tenemos vida e inteligencia, ¿no? Por así nombrarlo. Lo que sí es un poquito ya más extraño es de que, pues, la vida inteligente de otros planetas estén aquí, que tampoco hay que descartar lo que podría ser. Nadie lo ha comprobado, pero tampoco ha demostrado lo contrario. Ese es el punto. Entonces, pues, me hace ruido, yo no estoy diciendo que sí haya sido cierto, que haya sido mentira, que estoy afirmando que sea una cosa o sea la otra. Yo simplemente estoy contando lo que pasó, lo que viví y la comparación entre una y otra. Reitero, esos son los videos que yo he visto, salvo lo que realmente pueda existir en otros videos que me digan, no, pendejo, mira, sí hay videos de meteoritos cayendo así como tú lo describes. Ok, o sea, yo nada más estoy diciendo que a eso yo lo vi y otros videos que no me he puesto a investigar sino simplemente igual en los noticieros, muchísimos años después pues llegaron así como que ah, me cayó un pinche meteoro acá en tal lugar y aquí tenemos las imágenes. Así como que ah, chingón, pero yo no es como lo que yo vi, entonces eso es lo único que me hace rudo pero no es algo que diga de no mames, no me pongo en un tema de la remista nada, simplemente fue lo que yo yo viví y ya, exactamente. Unos ojos pero técnicos en el popo. Es que era el 3 de mayo yo creo y los abaniles andaban ahí festejando y se les fue el tiro ahí al popo. Podría ser, ¿no? Exactamente. ¿Y la otra? La otra sí estuvo curiosa y sí, es que fíjate que ahí sí no sé qué creer. Esa fue hace como siete años, siete, ocho años. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Ocho años. Ajá, más o menos como ocho años. Resulta que igual yo creo que era como por estas fechas. Ajá. Este, yo vivía en una casa que tenía una ventana en la recámara que daba hacia la parte de atrás, pero es un, como una loma, como un cerrito, como un, un, un lugar alto, ¿no? O sea, es como una montañita, pues que no es montaña, o sea, es como una loma, más o menos, para que me entiendan. Entonces, en la loma, de hecho, aquí todo alrededor hay muchísima vegetación, tú lo pudiste comprobar, ¿no? O sea, hay mucha, muchos arbolitos en los alrededores, que hoy en día, pues ya hay más casas que árboles, ¿no? Pero bueno, ahí hay cerros, o, o lomas en los alrededores también. Entonces, también estábamos en lo alto, este, la recámara, y veías hasta atrás el fondo de la siguiente loma, que también está relativamente lejos, a menos al pie, ¿no? Y, este, y pues obviamente, pues como todo es, pues árboles, no es un bosque como tal, pero si hay mucho, mucho, mucha flora, pues no hay nada casa, entonces, pues hasta el finche cerro ese, la lomita, pues se ve oscuro, salvo que uno, que otro foquito. Cabe mencionar que aquí no es una zona, pues transitable en el tema aéreo, o sea, no hay aviones, aviones no hay, lo que sí hay, de vez en cuando, y muy rara la vez, quizá una que otra avioneta, rara vez igual un helicóptero que pasa por ahí, pero principalmente día de noche, nada, o sea, aquí no es como en la Ciudad de México que a tiro por viaje cada 30 segundos, cada 5 segundos está pasando un avión desde a todas horas, aquí no, definitivamente no pasa eso. Entonces, eran, ¿qué te gusta? como las 10, 11 de la noche, pues ya era tarde, y no sé por qué, ah, creo que la ventana no estaba abierta, pero tenía la cortina levantada, y andábamos acostados porque luego a mí me gustaba estar viendo la, precisamente ahí, la ventana como se veía hacia afuera, pues no se transmitía como que cierta tranquilidad, entonces no sé cómo es que me doy cuenta al fondo, que vi más luces de lo normal, como si fueran de estas luces de casa cuando tú ves allá hasta allá, acá se la chingada, hasta el otro cerro, ves un pincho foquito por ahí, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? que vamos a visitar en algún lugar, esas que son estrellas o una vivienda por allá, pero no, ajá, eso es una vivienda, o sea, pues tal, luego luego se ve que está a la altura del cerro, pues ahí está un foco, ¿no? Una lucecita por ahí, que es que está parpadeando, no, pues es que hay un pincho árbol ahí atravesado, el aire está corriendo, y pues las remitas hacen que se vea, hace la ilusión de que está parpadeando, pero no, pues resulta que yo ya tenía ubicada precisamente esas luces, entonces cuando pongo atención digo, no, es que esas luces son de las casas, pero arriba hay más luces, y esas luces se están moviendo, y que le hablo a, ajá, y que le hablo a mi esposo, mira, y se queda viendo aquí, oye, se está oyendo, sí, se está moviendo, entonces primero veíamos, ah, no, nosotros nada más veíamos una luz, nada más veía una luz, y dije, oye, pero ¿verdad que está arriba del cerro? Sí, sí, porque empezamos ya como que indagar un poquito, sí, el cerro está acá, no hacía ese movimiento como tú lo describes, ¿no? como dijiste que era movimiento erróneo, erróneo, no era tan así, pero sí veíamos que como que se movía para allá, cerveza, todo era movimiento lento, no sé, así como que un avión, es que ya tardó, y no se ve que se acerque, ni que se aleje, o sea, nada, o sea, simplemente está ahí, y se está moviendo de un lado a otro, pero o sea, está raro, se elevaba, se bajaba, se agarro el pinche celular, pongo la cámara de video, me pongo a grabar, le meto un poco de zoom, y en el celular, o sea, de hecho teníamos ahí precisamente la cama, frente a la ventana, entonces ahí me acosté, me recargué, precisamente porque cuando le metes un poco de zoom, pues ya ves que empieza a testear un poco la cámara, entonces me recargué ahí precisamente para tener el mayor control posible, y bueno, omitiendo a lo mejor el tema del movimiento, porque pues obviamente, teniendo zoom, pues vas a tener muchísimo movimiento con, o sea, el mínimo movimiento va a ser muy escandaloso en la toma, eso es, por favor, exactamente, resulta que, me percaté cuando ya me enfoqué bien, y empecé así como que a ver bien si realmente estaba enfocando donde debía, di a la conclusión de que sí, era precisamente la luz que nosotros andábamos viendo, yo la había enfocado, pero en el celular se veían más luces, nosotros hacia óptica nada más veíamos una, y en el celular se veían más, y todavía le pregunté, oye, ¿ves más luces? No, nada más veo una, y ahorita va a ser en el celular, se ven más, se ven muchas, ¿cómo creo? Sí, ahorita que acabe de cortar el video, te lo enseño, vas a ver, total, este, no recuerdo si se dejaron de ver después, corté el video, así como que, ah, creo que tuve que ir mal al baño, no sé qué hice, a ver, espérame, pues deja, voy acá, regreso, y, ¿qué pasó? te me siguen ahí, ya no estaban, o sea, ni la luz, ni cuando sacé el celular se veía, o sea, ya no había nada, la neta es de que, pues no soy así como que para pensar, y decidir, y definir qué es lo que se vio, si fueron OVNI, si fueron, no sé, el video es un hecho que debe de estar por ahí, este, se supone que en mi Facebook, de hecho, te acuerdas que te pregunté la otra vez, que cómo es que el Face, eh, borra los videos, o qué pedo, porque hay unos videos que no pude ver, ya me dijiste que, que como la chingada que no se dedica a eso, que pues le vale verga, y temporalmente los borra, entonces, no sé si todavía aparezca o no, lo voy a tratar de, de rescatar, a ver si, digo, para compartirlo, porque esa historia medio te la había comentado alguna vez, interesante verlo, para que la veas, ajá, y ahí se ve precisamente que eran más luces que estaban ahí, o sea, omitiendo, reitero, el movimiento que yo pude haber tenido con mi pulso, mínimo movimiento, pues iba a ser muy escandaloso, pero sí, se veían más luces ahí, este, pero pues ahora sí que para saber quién sabe, y esa fue, de todo el tiempo que llevo viviendo aquí, esa ha sido la única vez que he visto algo así, tampoco soy como que muy fanático de salir a medianoche a su mamá, a ver qué chingos va en el cielo, ¿no? Exactamente. Pero, este, aparte de que también es una zona que también muchas veces, muchas veces, no del diario, pero sí que muchas veces, cuando empieza a oscurecer, empieza a ver como que un poco de neblina, pues rara vez también llegas a apreciar muy bien el cielo, ¿no? Ahorita en temporada de lluvias, pues ve ahora tantita, no se nubla, y pues ya no ves ni madres, pero este, y cuando, cuando se presta el clima, pues hay medio, pones atención a la luna y cositas mínimas, ¿no? Pero así otras cosas como que no. No, 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 no ha pasado nada. Yo nada más tengo la anécdota, digo, a mí no me sucedió, me sucedió a, a este, a nuestro padre, ¿no? Que nos comentaban que encontraron un objeto o se toparon con un objeto a media carretera, ¿no? Ellos sabían mucho de viaje, que parecía, estaba estacionado a media, por decirlo así, estacionado a media pista, ellos lo vieron como una masa de, de espuma grande, en forma de platillo volador, que pasaron por un lado, que se sacaron de onda todos y se, se regresaron para verlo y ya no lo encontraron, ¿no? Sí. Pero si ya fue, todavía bastantes años atrás y yo nomás les puedo contar hasta ahí, porque la verdad, pues yo, a mí me contaron esa anécdota y sí me, me causó furor, por eso este, cuando salimos a, a carretera, o a, o a paisajes, eh, luego es padre, luego sales en las noches y todo oscuro, no ves nada, no nos ves ni madres, y hay ocasiones en que sales de noche y miras al cielo y, o a los costados y luego, luego llegas a encontrar cosas muy buenas, interesantes. Sí, sin duda. Pero bueno, eso, eso, eso es lo que pasó. Fíjate que, a mí también me pasó algo similar, pero eso ya es como que un tema más paranormal, lo dejamos para, para otro, pero sí, igual en la carretera en alguna ocasión y ya no a, regresando, ya no fui de ida, sino de regreso de un evento de un pincho pueblo hasta Casa de la Chingada, muy, muy lejano, me pasó con eso, con, con el que iba con, con el grupo de, donde conocí a Cristian, por cierto, pero eso ya lo, lo contaremos después. Me parece, me parece bien, porque sí, sí estaría chido contra esa, esa historia. Y, y pues, ¿qué te parece? Estoy viendo ahorita, eeeh, Jaime Maussan. Oye, güey, también ese cabrón, güey. ¿No también será ese terrestre? Sí tiene los ojos saltones, ¿eh? Yo creo que, pues deja que los, por cierto. Deja que los tenga saltones, güey, no mames, ya cuántos años ya hablando del pinche tema, del pinche tema. Pues mientras, de la mata, hay que seguirle dando. No, güey, no se muere, y ahí sigue. Pues sí, ya está grande, ya está como en la cuarta edad, ¿no? Sí, güey, pues no mames, yo ya cuando lo, cuando lo conocí, ya estaba ese güey, ya daba noticias, y yo todavía me míaban los pañales, y ya estaba con el tema de los, de los, el más que lo paranormal, le llama mucho la atención los extraterrestres, ¿no? ¿Quién fue primero, Maussan o Chabelo? No, pues Chabelo, no sé si decir, pero, por ahí iban, Bolívar, por ahí, sí, estoy buscando las islas de Pascua, de Pascua, de Pascua, vámonos poder, vámonos, porque aquí ya espantan, perfecto, pues me gustaría, nos hubiera gustado quedarnos a, a contar más historias de, de estos extraterrestres, o ovnis, pero, pues la verdad es que no, 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 yo, yo al menos no, para, les voy a ser honesto, yo siento que, tampoco para esto, para concluir, yo siento que, si hay, debe de haber, debe de existir vida, en otros planetas, pero, pues al igual delimitados, que estamos nosotros, supongo que ellos, han de estar, quizás un poquito más avanzados, quizás un poquito más atrasados, porque no creo que solamente, sea una sola especie, de ver miles de miles, como bien lo dijiste, en un principio, en la película, pero de que se debe ver vida, en otros planetas, si la, si la hay, no, eso que, que no nos quede duda. Sí, yo creo que también, va a ir para, para otro episodio, eh, referente a, a esto, este, ahora no hablamos, sobre experiencias propias, porque pues bueno, yo nada más tuve, he tenido esas dos, que yo recuerdo ahorita, tú pues aquella vez, eh, hablar a lo mejor, de lo que opinamos, o que creemos, también sobre, algunos mitos, que hemos por ahí, escuchado, leído, no, que también yo por ahí, tengo, algunas teorías, precisamente sobre, algunos mitos, que han compartido, que digo, sí, yo creo que sí, tiene más razón, tiene más veracidad eso, que cualquier otra cosa, que nos puedan decir, no, pero bueno, de así, yo creo que, para la siguiente, ya lo aterrizamos bien, para otro, otro capítulo, sobre el tema, porque este, pues sí, ha hecho mucho ruido, ese tema de los ovnis, nosotros no nos ha tocado, oírlo mucho, pero sí a lo mejor, que como que discutir, un poquito más allá, de algunos mitos, que han compartido por ahí, sí, sí, eso sería, sería muy interesante, y ver qué, qué show con esas, no, y, y países, perdón, países pendejos, y planetas, planetas, planetas que hay, pero bueno, vamos a despedirnos, yo soy Kidacon, esto fue una emisión más, un episodio más, este, cancelamos la primera palabra, que utilicé, un episodio más, de, toma libre, y pues, a ver si ustedes saben algo, quieren contarlo, pues contáctenos, para que estén aquí, en, en un episodio, que quedó el, el cholo, pero pues, como que no se le ve en ganas, no, pues es que ya sabes, cómo es el cholo, el cholo es el cholo, el cholea, el cholea, es el choleador, el choleador, el cholo choleador, con su, con su internet, que tiene, exceso de lag, exceso de lag, sí, así es, pues vámonos, pero bien, que luego rifa, pero bueno, sí, sí se la rifa, de repente, sí se la saca de las mangas, pero bueno, yo me despido, nos vemos a la próxima, gracias, adiós bandita, bye, y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito, nos vemos hasta la próxima.